Bueno, pues otro pequeñito vídeo, a ver si puede ser de... hablo un poquito más fuerte, que siempre va a ser igual con el tema del sonido esta cámara es un mojol pues... hemos terminado el trabajito, ya lo hicimos de la puertura caria ya tenemos aquí de momento y... herramientas todas pues... ya lo digo lo voy a traer aquí, tengo mi alcohol y... el aceitito vale he buscado un tripodito que tengo por aquí, a ver si lo encuentro entre todas las ruinas chasquitidas ¿qué ha pasado? se ha estropeado por una cámara sigue grabando, ¿no? bueno, seguimos pues... aquí... vamos a poner... ¿qué es lo que hago yo? pues lo primero que hago es desinfectar esta ya está limpia, pero bueno, que es una... una... una prueba con ambas pongo una tigra y una podadora porque estas rodadas porque estas rodadas son más difíciles de afilar pero bueno, afilar vamos a ver... mi idea es que en vez de esperar que el filo se deteriore y te hagan que hacer un trabajo mayor de afilado que... o recurrir a profesionales porque no es fácil afilar bien una herramienta como todo en la vida hay que saber pues... en este caso desinfectando desinfectando la hoja el corte y con la piedra esta que hay de carburo y tal se limpia lo que es la resinilla y tal eso no hace falta que yo enseñe pero bueno, pongo aquí si queréis y... se le da con la piedra y la verdad es que... queda bastante bien si le dais a la que está de acero al carbono se quita la pintura no sé si es por la mezcla del alcohol yo utilizo un producto de... una mezcla entre alcohol y desinfectantes que hemos utilizado para la pandemia para desinfectar superficie los hay y... siempre antes de... tengo esta fila esta lima tengo varios huevos de lima pero esta... esta un poco doblado el trípode está más doblado que yo ahí... el fondo no es muy bueno pero simplemente para que se vea esta lima tiene unos grasos finos grano grueso lo primero le doy un par de pasadas siempre cuidado no le voy a dar porque ya está afilado un par de pasadas en el ángulo que corresponda veis el ángulo que tenga el filo y se le da un par de pasaditas luego con la... con la parte fina también... cuidado con el... no darle por detrás las tijeras lo que tiene que afilar es el filo... que tiene de corte y se le puede echar... el aceite... tengo aquí... el aceite de camelia este pero podría utilizar otro tipo de aceite y ya esta sería ya preparada para guardarse en la manta de herramienta en el lugar que le corresponda vale... quedaría esto... desinfectado... afilado... y esto tarda ahí... viste... un segundo... y para... la próxima... tarea... lo tenéis preparado porque si no después viene la prisa y no lo tenéis desinfectado y... ni afilado y hacemos trabajo de mala calidad y podemos dañar el árbol... esto es igual... el otro día corté una rama... bastante... como es un cafre... y le he hecho... una mella a la vez... pues le he dado un poquito... y luego se ha quitado... sigue montándose bien... veis... no sé si estáis viendo... con el enfoque se monta bien... y esto... lo bueno de esta lejita... si le dais... a menudo... es que... entra bien... en el interior... veis... aquí la boca... el filo que tiene... pues... con la parte gruesa primero... le dais... esto ya... simplemente... le está dado... veis... ahí está Sara... siempre... no sé cómo lo vio... siempre coincide con... una llamada telefónica... o... un timbre... y se afila... bien por dentro un poquito... que no hace falta... simplemente para... como se ha mellado... el encendido... la base a la luz... pero veis... esta melladita... pues ya está... medianamente... solucionado el problema... lo importante es que no se haya deformado el corte... si siga montando... ya se afila... ya está... porque hay veces que se... aquí cometí... ya veis... lo tengo que arreglar... las... las chojines... son más débiles... vale... y esta puede... una rama de mayor grosor... y veis... que ya no hacía el revés... y es porque... hice el cafre... corté una rama de mayor sección... y ahora... con lo buena que era... me la he cargado... así que tendré que... lo voy a intentar... a ver si en otro vídeo... para ponerlo en una especie de yunque de madera... o como hoy me encuentre por ahí... o una piedra... darle un golpe... a ver si soy capaz de enderezarlas... para que vuelva a hacer... porque ahora muerde... tiene el filo bien... está afilada y tal... pero... esto es... otra recomendación... no utilicéis las herramientas... mal... cada una... esto es para ramitas... para arbolitos pequeños... y no por la comodidad... de que es muy manejable... eh... podemos... ramas superiores... a sus... posibilidades... porque la... la destrozamos... y más estas... que son de calidad intermedia... vale... son baraditas... pero... son intermedias... nada más... simplemente el consejo es... limpiar con la piedra de carburos... a ver si... primero desinfectar... con el alcohol... o el producto que usted... te le sigue en casa... la... piedra... para limpiar los restos... un par de pasadas de... hecho cada vez... un par de pasadas... una tira de cuero... pum pum pum... y tal... como se hacía últimamente... y el aceite... para engrasarla... y tendremos siempre nuestra herramienta... en... pleno estado de revista... vale... que esto es fundamental... si no tenemos que estar comprando herramientas... cada año... vale... y aquí tengo ya herramientas... esta... la típica... que se cae... con mala suerte... también le intenté afilar un poco... y le saqué un poco la punta... porque estaba... mellada... completo... pero ahí esta está limpita... la baja está bien... esta también... afiladita... la corta alambre igual... esta lo que he dicho... la lástima... es que me la he cargado... está haciendo... el... el bieca... pero ahí lo que tenemos... los gilipollas... que lo somos todo el día... no un rato nada más... eh... la frisa... la cosa que es... veis... y esta mantita... es muy extraña... incluso... te puede llevar la lima... para trabajar... la piedra... cuando... o... vayas a un taller... vale... y esto nada... esto se recoge... tiene un poquito de mierda... al lado... de todos los años... y todo... pero... va muy bien... le ponemos las asitas... voy a dejarlo aquí... para que veáis... en su trípode... waterpages... vamos... lo han rayado muy bien... pero bueno... es una buena idea... y... a un montón... de herramientas... hago una más... si... y... transporta... así... no sé si lo compré por AMAZO... vale... tenéis un maletín por tratamiento... que esto sube... va... va... aquí... en la cajita... dispensadora de alambre... que no lo enseñé todavía... como daba vueltas... pero... si no lo quiero tirar... sale el alambre... y luego lo botamos... y ahí se queda... da vueltas el rollo... estoy pensando... en buscarme un rollo de aluminio... y tal... y... y... reformarlo... pero yo creo que la idea es interesante... y creo que ha gustado... nada... al final creo que vamos a... que Leo quiere que le haga yo el diseño... así que... habrá... habrá más trabajo de esta postura que hay en el canal... ya veremos... no sé lo que vamos a hacer todavía... estamos ahí... a ver que decidimos... voy a ir subiendo los vídeos conforme los vaya editando... pero... hago aquí un pequeño spoiler... de... como queda la cosa... y ahí... ah bueno... y... es que no he subido el vídeo de la obra... estaba Leo también... así subo con la obra... que... tengo la casa aquí que parece esto a Chernobyl... venga... hasta luego...